El nudo de 8 es un nudo de tope, el más usado para rematar la punta de un cabo y evitar que se deshaga. Comenzamos doblando el extremo hacia abajo y pasándolo por detrás del resto de la cuerda. Lo doblamos ahora hacia abajo, pasándolo esta vez por encima de la cuerda. Metemos el cabo por detrás del hueco que tenemos en el lado opuesto y lo sacamos por arriba. Tiramos de los dos extremos. Si este vídeo te ha resultado interesante, por favor, dale al like y compártelo. Muchas gracias por tu atención. Adiós.